hola a todos aquí jesús 18 presentando un nuevo vídeo de jurassic work este vídeo lo van a ver el martes ok chicos el siguiente lo vieron el lunes se van a ver en el martes con a lo mejor un vídeo declaró ya que voy a subir que de la nueva televisión aunque chicos que sigue evolucionando este como ven ya lo tenía nivel 30 y también el dinero sobre cómo se subía al nivel 40 sería el nuevo que ya tengo cuatro dinosaurios 4 de 4 de 8 de estos ok tenemos el y vamos a escoger a saber qué nos toca en el sorteo ver vídeo esto no participamos vamos participamos en el vip y vamos a ver qué nos tocaba nos tocaba un gran premio que era tan tan cool tan cruel y un y un dinosaurio el ok no sé qué nos toca que un lagazo un lagazo chicos no no me tocó el legendario no sé qué pasó chicos pero a lo mejor me tocaron me tocó hoy me pegue aquí creo que nos tocó el premio grande nos tocó en él nos tocó el premio gan el grande chicos no el premio el segundo el premio grande a lo mejor ok y éste lo van a subir también a nivel 40 en el futuro cuando tenga los 8 más ok ok chicos me duele la cabeza y luego me pegue en la cabeza que ahorita estaba aquí y me emocioné y me pegue pero no importa no nos tocó el legendario pero no importa tenemos muchos legendarios ahorita que ya son muchos pero vamos a guardar los vamos a guardar y vamos a en el futuro los toca legendarios o completamos torneos para comprarlos y subirlos a nivel 40 no sé no sólo tener sólo uno ya tenemos 15 mil billetes ok 7 mil vamos vamos a ver si consigamos para el si vamos a conseguir para comprar el oro ma el paquete de oro macizo aquí nos toca y 520 y llegamos 8 mil ok vamos a ver que nos toca 7 mil 8 mil 8 mil 8 mil 800 sólo ADN que paso ahí quiero belletes quiero bellete belletes ok 9 mil creo que con dos paquetes más y llegamos a los 10 mil chicos no creo que ya con esto ya llegamos a los 10 mil no ok ya con este ya llegamos a 10 mil ok ya tenemos para el paquete de oro macizo dinerito billetes tenemos 15 mil vamos a llegar a los 16 vamos a llegar a los 16 ok comida tengo tengo mucha comida ahora sí en la en la cuenta que tenía antes la comida era lo más peor que no me tocaba comida ok dos paquetes de estos minero minero comida y un 65 130 espérense chicos ok chicos estaba aquí y estaba mi cachorro estaba llorando para que le abre le abriera la puerta y vamos a ver que nos toca en el siguiente paquete yo digo que son los legendarios chicos dos legendarios para su nivel subirlo a nivel 20 listos chicos listos estamos y apretamos a la una dos tres sí le voy a tomar foto vamos a tomar la foto para twitter ok mil mil quinientos quinientos billetes tenemos 16 mil quinientos de ADN y un dinosaurio carnívoro legendario ok si vemos mil quinientos sesenta de puntos de fidelidad y el último paquete por favor billetes quinientos billetes y otros quinientos billetes 17 oh dios mio 17 mil y otros mil quinientos sesenta de puntos de fidelidad buena buena nos tocó un un sorteo bueno eh un sorteo buenísimo a ver si que nos tocará en el siguiente sorteo que nos tocará aquí importaría el vídeo importará el vídeo además voy a quitar esto ahí está vamos a voy a ver el vídeo y yo te regreso ok chicos le voy a poner pausa para que no les estuve el vídeo bueno chicos ya vi el vídeo a ver si nos toca comida o billetes ok que pasó ya vi ya vi el vídeo bueno luego lo veo porque no creo que no funcionó en el siguiente lo socria adn y un bueno aquí legendarios está bien no sé qué pasó aquí en el siguiente sorteo sería seiscientos por un giganoto bueno no sería tampoco tan mal y aquí vamos a ver qué nos toca no pues sí sí vamos a participar chicos aquí vamos a participar los veinte no me va lento no 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 me va lento ya tenemos gratis estos dos dinosaurios legendarios vamos a ver colocar vamos a colocarlo por aquí y vamos a mover esto y esto para hacerle espacio al amigo nuevo amigo aquí vamos a poner luego voy a cuando tenga más espacio los voy a los voy a colocar bonito bien bonito chicos ok entonces le subimos el nivel vamos a abrir este ok vamos a abrirlo y dole el mismo y vamos a subirlo a ese nivel ok ok vamos a ver cómo sería el nivel nivel veinte con nivel veinte ochocientos sesenta y seis de vida y cuatrocientos cincuenta y uno de daño nivel treinta mil trescientos veinte de daño de vida y seiscientos ochenta y siete de daño mil cuarenta mil ochocientos sesenta y siete y novecientos eh cententa y tres ok ok está bien está bien tenemos aquí ok esto lo voy a dejar aquí y vamos a abrir eso en tantito chicos ok chicos ya estamos eh chicos subo un corte perdón vamos a agarrar todo el dinero que tenemos aquí vamos a ver ok 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 ninerito 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 Vamos a agarrar este Si tenemos Ahora si tenemos dinero Ok De aquí vamos a crear Dinosaurios aquí Luego subiríamos Este dinosaurio nuevo que tenemos Luego lo subamos Pero que tenemos dinosaurios aquí Que dura muy poco Los legendarios Los super legendarios Bueno no se como decirlos Pero los que nos tocan en el paquete Estos tres Los voy a usar Los voy a colocar uno por uno Ok Ok Aquí tenemos ADN Así vamos a abrir el paquete Oro macizo Oro 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 macizo Vamos a abrirlo Que nos tocará Vamos Una Dos Y tres Cien billetes Trescientos ADN Y trescientos Más de ADN Y un dinosaurio que no teníamos Nuevo Quería Prestosuchus Ok Prestosuchus Mil Trescientos Creo que era Sí Mil Trescientos Punto de Fidelidad Tenemos cuatrocientos Cuatrocientos Cuatro mil Ok chicos Que vamos a hacer el día de hoy Sana preguntar No Pues chicos Esto lo vamos a hacer El día siguiente Mañana a lo mejor Lo vamos a hacer mañana Ok Solo muy raros Dos Muy raro Ok Ok chicos Y ya Pero que vamos a hacer hoy Jesús Pues vamos a hacer El evento VIP ¿Por qué? Porque bajaron el precio Y es nuevo Ok chicos Vamos a usar Vamos a usar Argentinosaurios Y luego de aquí Vamos a agarrar A Uturrator Ajá Y al Lito 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 Tía Bueno Este dinosaurio Chicas Este Fibio Vamos a ver Si podemos ganar Va a ser un cambio Por el carnívoro Que que sabemos Ya Va a ser un cambio Ah no Ataca Con los dos Bueno Tiene más ataque El pájaro Que yo Sé que 50 106 Pero voy a tener Vamos a guardarlo Nosotros Uno Y vamos a protegernos Con dos Ok Voy a guardar Me voy a guardar Los cuatro Ahí si no me mata Si no me matas Me ataca con los tres Bueno No está mal Me mata Sale Deuterrator Con ocho puntos Con tres Lo matamos Más uno Dos Y vamos a guardar Los tres Tiene cuatro Va a ser un cambio Con Alagusaurio Ok Tiene tres Ataca con los tres Amigo Ataca con los tres No ataca No sé por qué no ataca Pero bueno No nos No nos importa Con tres Lo matamos Se defiende con ustedes Maldito Maldito Tiene cuatro Ataca con los cuatro Alagusarius Está bien Nos mata Oturrator Tenemos Tenemos ventaja Aquí Que con Dos ataques Lo matamos Después vamos con tres Y guardamos tres Ok Espero que ataca con los cuatro Ataca con los cuatro Ataca con los cuatro Ataca con los cuatro Ya ganamos esta partida Ya la ganamos Hemos ganado esta partida Muy buena Muy bueno Muy buena Muy buena Como sea Ok chicos Lo hemos ganado Muy bien Muy bien 50 de ATN Nada mal Lo tocaría con Puros Herbívoros Bueno Bueno Usaríamos A Carnot No Vamos a usar A estos Tés A ver Espera 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 Este se va con ataque Este se va con vida Este va a morir Primero Ok Vamos a intentar ganarles Que me pregunten Me preocupa El segundo Me preocupa El segundo Bueno No tiene No es nivel alto Ok Se protege con dos Tiene dos Ataca con los dos No me mata Ataca con los dos Que ya está muerto Con dos Muerto Sale Pachiserator Tiene tres Ataca con uno Este no es nivel Cuarenta Es Es Me gusta Como son sus colores Ya lo he visto Con dos Lo matamos Sale el último Tiene cuatro Ataca con tres Bueno Solo Necesitábamos Uno Un dinosaurio Y ya está muerto Ok Hemos ganado Ok Chicos La otra vez Un amigo Que sigue La serie De Jurassic World Me dijo Que Subieran Al Tinosaur Reds Para nivel Cuarenta Si lo voy a subir Para conseguir Al Indominium Reds Que Si subimos Al nivel Cuarenta Los van a poner Las misiones Más difícil Entonces Estoy esperando Que sean Ocho Ocho De ADN Más Que tengamos Ocho Ocho Mil Creo que era Para subir Al nivel Dos Dinosaurios Dos Velociraptores Y dos T-Reds A nivel Cuarenta Ok Nos tocaría Con un T-Tinosaurius Un Pelecan Pelecanimus Tets Bueno Y un De Dimetodon Ok Ok Aquí Los va a costar Un trabajo Usaríamos A Carnotauro Y de Carnotauro ¿Cuál Usaríamos? Es que No quiero Usar Los más Fuertes Porque Sé que Los voy a Necesitar Es que Este Men No tiene Daño Usaríamos Este Y Colosuchus Ok Ok A Colosuchus Carnotauro Con Tres Ataques Lo matamos Bueno Con dos Ataques Me mata Ataca 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 No ataca No ataca Tiene Dos Se protegió Con dos Tiene Tres Que piense Que me Protegí Si Buena 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 Vamos Es un Cambio Ok Y se Protege Con Usted Que Pasa Va a Hacer Un Cambio El Cabrón Va a Hacer Un Cambio El Cabrón No Se Cambio Bueno 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 No Se Cambio Vamos A usar Uno Más Porque Tiene Dos Buena Lo Matamos Tiene Cuatro Ataca Con los Cuatro Papu Ataca Con los Cuatro Buena Mata Colosuchus No importa Sale Gorgosaurius Ok Con Tese Ataque Lo matamos Muerto Y Y ya Tenemos La Ventaja Ok Y aquí Tenemos La Ventaja Ya Ya Hemos Ganado No Importa Si se Protege No Importa Si se Defiende No Importa Si me Ataca No Importa Se Huye No Importa Nada Por Aquí Con Este Dinosaurio Que Hemos Ganado Hemos Ganado Nueva Partida Ok Ok 50 Dn Más Este Bien Aquí Sería Volar En Cual Vamos Con Este Sería Nau Ok Aquí Ya Se Me Estaba Poniendo Difícil El Amigo Ok 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 Su Eh Luestra Cría Con Un Sapus Sapus Ganotus Un Sarcosuchus Y Un Suchuminus Suchimus Bueno Este Dinosaurio Que Siempre Me Tago Con Los Nombres De Los Dinosaurios Vamos A Usar Los Más Fuertes Chicos Va a ser Un Cambio Si no Hace Cambio Valimos Que Si hace Cambio Vamos A Poner A Este Ajá Va a ser Un Cambio Con El Carnimoro Y De Aquí A Ver A Ver A Ver A Ver Chicos Va a Hacer Un Cambio Este Amigo Ok Ser Eh Con Carnivor Carnivor Ok Sería Mastodosaurios Ok Si no Me mata Al El El Vibro Y ponemos Este Para matar A Si 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 Está Bien Está Bien Así Está Bien Ok Vamos a intentar Ganar Si no Ganamos Lo dejamos Para El Siguiente Capítulo Que Sería El Jueves Mañana es Miércoles Si El Jueves Tiene Dos Puntos Va a Hacer Un Cambio Como Les Dije No Ataca Voy a Proteger Con Dos Voy a Guardar Uno Ok Yo Me voy a Guardar Todos Ok Me ataca Con Los Tres Se Queda Sin Defensa Most Mostrudos Saurius Sale Al Ataco Ok A lo mejor Podemos perder Esa batalla Chicos No se Pero a lo mejor Si Tiene 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 Cuatro Va a Hacer Un Cambio No Hace Cambio Taca Contest Tiene Una Defensa O Uno Guardado Ok Con Dos Tques Lo Matamos Más Uno Que Tiene Ok Pues Creo que Hemos Ganado Hemos Ganado Cuatro Ataca Con Tres Me Mata No Me Mata Si hubiera Atacado Con Los Cuatro Si me Hubiera Matado Ok Está Muerto Y hemos Ganado Otra Batalla Más Vamos a ver Qué Pasa Qué Cuál Más Qué El Último Combate Un Alagos Alagosaurius Nivel 33 Un Anurisuchus Nivel 3 Y un Dimetodon Ok 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 Usaríamos Voy a Disbloquear A Monstro A Monstro 2 Bueno Este Amigo Usaríamos Este Usaría un cambio Usaríamos Este Y Así Ok Chicos Vamos a Esperar Ganar Tengamos Suerte Una Dos Ahí Está Comenzamos La batalla Comenzamos La batalla Estoy nervioso Chicos Estoy nervioso En el futuro Vamos a subir A los Musorius A nivel 40 En el futuro Tiene Dos Va a hacer Un cambio Si Ya lo subíamos Voy a apretar Gemma Con Dos Y voy a guardar Uno No Ataca Yo voy a Guardarme Los Cuatro Se Defendió Con Dos Ataca Con Los Teng Me Mata El Cabrón Sale Al Usar Y Teng Ok Con Dos Atacos Lo matamos Con Dos Lo Protegemos Y Cuatro Guardamos Ok Sale Al Usar Nivel 33 Tiene Cuatro Ataca Con Los Cuatro Me Mata El Cabrón Hijo Puta Uy Esa pereza Me está Poniendo Difícil Contraste Que Lo matamos Los Protegemos Con Tres Y Guardamos Tres Ok Dime Todón Ataca Con Los Cuatro Por Favor Amigo Ataca Con Los Cuatro Ataca Con Uno Con Dos Lo matamos Tiene Tres De Protección Y Ya Con Dos Lo matamos Y Ganamos La Batalla Buena 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 Tomalas Tomalas Buena En El Siguiente Video Si quieren Que ponga La Cámara A Todos Los Videos La Cámara Frotar A Ver Si Se Se Ve Bien Voy A Buscar Marcos Todo Eso Aplicaciones Si Me Dejan Una Si Quieren Una Aplicación Que Tengan Ahí Que Me Sirva Lo voy A Usar O Combos De Dinosaurios Que Quieren Que Use O Dinosaurios Que Suba Nivel 40 Paquete Legendario Vamos A ver Que Nos Toca Una Dos Tres 750 De ADN 250 De Dinero Y 80 80 80 800 900 De Comida Y Microposaurios Nuevo Bueno Está Bien Los Tocó Bien Estuvo Bien 1300 De ADN De Fidelidad Ok Oigan Chicos Aquí Ya tengo Nivel Este Este Ya lo Tengo Nivel Nivel 5 Ok No Se Ya quiero Que Este Bien Y Este También Lo Tengo Nivel 6 Que Por eso Estoy Guardando Dinero Billetitos Para subir Un Nivel Vamos A recoger Eso Acaricio Una Criatura Bueno A lo mejor Podemos Completar Esta Esta Este Estas Cosas Participo De cualquier Campo De Batalla Una Vez Vamos A participar En una De Estas Y Ya Tenemos Por Aquí Vamos A Este Este Bueno Vamos A Al Tiro A Y Y Estos Dos Ok A ver Cómo Nos va Si Puras Vitorias O Derrotas Una Derrota En Último Momento Bueno Creo Que Derrota Vamos A Tener Spinal Raptor Nivel Uno Voy A guardar Yo Uno No Ataca Me voy Me voy a Guardar Los Tres Tiene Cuatro No Ataca Tengo Seis Un Lagazo Guardamos Cuatro Y Los Protegemos Con Dos Tiene Cinco Ataco Con Cinco Me Mata Me 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 Mata Al Espino Espino Rato Me Mata Con Tres Ataques Lo Matamos Vamos a Protegernos Con Cuatro Y Guardamos Con Uno Y Guardamos Cuatro Perdí Vamos a Perder Esa Partida Está Obvio Que Vamos a Perder Esta Partida Chicos Cuatro No Ataca Bueno Bueno A Ver Se Defende Con Tres Tiene Tiene Uno Guardado Tiene Cinco Ataca Con Cinco Ok Está Muerto Con Dos Lo Matamos Y A ver Si podemos Ganar Esta Partida Gajimimus Nivel 34 Nivel 40 Casi Tiene Cuatro Puntos No Ataca Con Dos Lo Matamos Hasta Con Todo La Jugamos Y Ganamos Buena Ganamos Hemos Ganado Gan Gan Muere Y Ganamos Ok Hemos Ganado Hemos Completado Las Misiones Hemos Completado Una Misión Para Abrir Un Paquete Misterioso Bueno No Es Misterioso Hace Que Nos Toca En La Ruleta Vamos A Tocale Ya Te Sientos Te Sientos Por Favor No No Porque Es Malo Bueno Vamos Recoger Esto Y Hace Que Nos Taca En El Paquete Hay Vamos Misiones Diarias Paquete Vive 100 Billetes 100 Más 100 Más Y 32 1400 De Comida Ok Chicos Por aquí Ahora si Los vamos A dejar Este Amigo Lo mejor Lo vamos A tener Hasta el Jueves Que voy a subir El siguiente Vídeo Que Chicos Y Los veremos En otro Vídeo Chao Adiós Chau